En pecado yo vivía, en tinieblas y en error. Mas clame a Jesucristo, Él me tocó y salvado yo soy. Me ha tocado, sí me ha tocado, ahora yo sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Y me ha tocado Cristo el Señor desde que encontré al Maestro.